¡Ajoa! ¡El año nuevo! ¡Ajoa! ¡El año nuevo! ¡Ajoa! ¡El año nuevo! ¡Ajoa! ¡El año nuevo! ¡Ajoa! 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 Y todo fue mi culpa Fue mi culpa Solo espero que algún día que me puedas perdonar pero aunque no lo hagas Nunca te voy a olvidar Ahora si Atene tu guarda el mate porque vine a poner pila Ya yo ando en Philips y ustedes se quedan en gira A muerte como ustedes yo siempre los doy a vela Y cada vez que nos tocamos Siempre nos tocamos Esto es para ponerlo claro Se borraron los papeles de perdo el malo cuento El papa de todos ustedes ¡Aye, amigo, te! ¿Qué es lo que tú dices, papá? ¡Díctor! ¡El único bombero que baila! Esto es para los pareceos que de mi talento dudan, aquí le traigo la soga pa' que se ajo el que lo juro, que a Dios que le agradezco por todo lo que me ha dado, a mí no me cae nada malo porque él está de mi lado, puedes tírame bomba, puedes tírame bomba, es que de este lado no hay miedo, bajento con sus manadas, soy como las siete plagas, no me detiene nada, cuando me ven cogen miedo, se les nota la mirada, los que les aseguro que van a tener que más, los que sufren cuando estoy bien y celebran cuando estoy mal, ustedes son mi jugo, tengo su caliente, y ahora vine a demostrarles ¡Como que el loco le mete, malo! ¡Haga la fila! ¡Dinto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pau la mete paquete Si tu sabes cola cafe Y si tu sabes cola cafe Pau la mete paquete Ya no te meches pa' que rape Y dijiste que tú le ametes Porque ella me dio deseo Porque tú lo pichonaste Pero quiero saber lo negra chula Pero yo te voy a dar los trucos Que yo conocí en Aruba Abre darle la gomita y dale fuego pa' que subas Voy a buscar galletica Ahí te deja el paquete Tú lo haces como tú quieras Si tú quieres, ¡laza con leche! Tú huelame en el paquete, así tú sabes con el café. Tú huelame en el paquete, así tú sabes con el café. Lo que me gusta de ella es que ella no se demora, ella me huele el café y me le pone gremola. Ella me huele el paquete y la toto sofoca, pero ella es lo que no sabe. Ay, no me digas que tú no quieres, no te me hagas la loca, en la ropa yo te subiendo. Y a cualquier alborota le apretaste la cometa, la pusiste como él. ¡Sigue le dando fuego hasta que suba el café! ¡Pajarón! ¡Llévatelo ya! ¡Prepítase! ¡Que Dios me lo bendiga, mi gente! ¡Que Dios me lo bendiga, pueblo dominicano! En ese año nuevo, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, llegue a cada uno de los hogares dominicanos. ¡Cuídense! Respeten siempre a su papá y a su mamá Sean temerosos a Dios Que Dios me lo bendiga a este servidor El malo cuento hoy lo despido con este mambito que dice ¡Sí! ¡Grítate! ¡JB! 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 ¡El Tín! ¡Major! ¡Major! ¡Pítate! ¡Major! ¡Oh! ¡Major! 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 Gracias por ver el video.